Miles de flores blancas comienzan a dejarse ver en medio de los campos en el sur de Chile. Es la señal de que se acerca una buena cosecha para las cerezas en el país austral. Los exportadores de fruta chilena saben que la cereza es uno de los productos insignia de la nación sudamericana. De ahí que esperan que la temporada 2022-2023 le dé un impulso a la economía, especialmente tras el difícil momento que vivieron durante la pandemia. Tenemos las mayores expectativas. El año pasado fue una temporada muy difícil, principalmente por los problemas logísticos que tuvimos. Sin embargo, durante este año los hemos trabajado, hemos trabajado conjuntamente con todos los actores de la cadena logística y estamos esperanzados en que los nudos que se produjeron el año pasado hoy ya no estén y podamos tener una exitosa temporada de cerezas. Para el gobierno de Chile, la dinámica comercial con China se convierte en un pilar fundamental, especialmente en el ámbito de la agricultura, ya que el mercado chino recepciona buena parte de la fruta chilena. Es tan importante el intercambio comercial con China en general, más de 20 mil millones de dólares, pero lo más dinámico que hemos tenido como agricultura en los últimos años ha sido la cereza, los arándanos en general, pero la cereza también con una importancia fundamental. Y es que los productores de cereza en Chile reconocen la importancia que ha tenido para el agro el mercado chino, siendo este el principal motor de impulso para miles de agricultores. El mercado chino ha sido clave en el último tiempo en el desarrollo de la industria de cerezas en Chile. Los precios que ha pagado el mercado chino han permitido que los productores tengamos unos muy buenos retornos y por lo tanto se hayan seguido plantando cerezas. Durante un evento en Romeral, región del Maule Sur de Chile, en el que participaron autoridades, productores de cereza y exportadores, el embajador de la República Popular China en Chile, New Chin Bao, dejó claro que el país asiático está preparando todo para recibir las cerezas de esta temporada previo a la celebración del Año Nuevo Chino. En el caso de la COVID-19, el gobierno de la pandemia de la pandemia de la pandemia de la pandemia Se espera que esta temporada se exporte más de 445 mil toneladas de cerezas chilenas, de las cuales el 90% llegarán a China. Los campos chilenos se preparan para la temporada 2022-2023 de cerezas. Se espera que a comienzos de diciembre salga el primer cargamento de esta apreciada fruta rumbo a China. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Romeral, Chile.